El primer día se llevó a cabo un primer seminario de capacitación para los presidentes municipales electos que entrarán en funciones el 14 de octubre. Fue organizado por el gobierno del estado de Puebla. También asistieron líderes de partidos políticos. El objetivo es darles capacitación sobre protocolos y procedimientos gubernamentales ya que los próximos alcaldes todavía trabajarán algunas semanas, algunos meses con la actual administración. Se trata de atenderlos independientemente de las militancias partidarias, oposiciones político-ideológicas en un ejercicio compartido federalista del gobierno estatal con los gobiernos municipales. Por cierto que a este seminario no se presentó la presidenta municipal electa de Puebla, ni la de San Andrés Choluda.